¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias, pues les traigo una información que tiene que ver con más robos que está haciendo la dictadura sandinista. Y ahora lo que se está robando es las cuentas bancarias de la UCA. El día de ayer un medio sandinista opositor que se llama Divergentes daba la primicia que según fuentes de ellos el régimen sandinista le congeló todas las cuentas bancarias a la UCA, a la Universidad Centroamericana. Y también le congeló las cuentas bancarias a funcionarios de la UCA, o sea, a trabajadores, ya sea de personal administrativo o maestros. Todavía no está confirmado a qué tipo de trabajadores les congelaron las cuentas, pero seguramente a personal administrativo y algún que otro maestro crítico al régimen. Recuerden que la UCA le pertenece a los jesuitas, porque los jesuitas, la compañía de Jesús, son una orden católica. Entonces aquí el régimen está matando dos pájaros de un solo tiro. Sigue vengándose la iglesia católica y quiere confiscar otra institución universitaria. Quiere seguir en su monopolio de la educación, la dictadura sandinista. Y pues siguiéndoles con la información de esta congelación de las cuentas bancarias, según este medio sandinista opositor de Divergentes, dicen ellos que consultaron a fuentes que tienen dentro del Ministerio de Gobernación para preguntarles cómo es el asunto este, del congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA y los que le dijeron sus fuentes del MIGOV es que ellos no saben nada, que no están al tanto si hay una investigación sobre la UCA y si se le están confiscando las cuentas. Básicamente esta fuente de estos medios sandinistas opositores se lavan las manos. Nunca saben nada de las fuentes que consultan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La información sale a la luz porque es que la UCA hizo una comunicación, hizo un comunicado dentro de la institución. Ellos hicieron un correo electrónico a lo interno de la UCA en el cual estaban informando a trabajadores y estudiantes. Y cito textualmente que por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad, no están haciéndoles todavía el desembolso de la quincena a los trabajadores y no están pagando sus cuentas, los de la UCA. Entonces, todo sale a la luz por este correo electrónico que comienza a circular a lo interno de la UCA. De ahí pues este medio sandinista opositor filtre ese correo, el resto de medios sandinistas opositores lo confirman y pues sí, en efecto, la UCA en estos momentos está sin fondo. Porque obviamente, ¿de dónde van a sacar dinero para comenzar a pagar los servicios básicos? Para comenzarle a pagar, digamos, las cuentas que deben o también las quincenas que le deben todavía a los profesores. Están sin plata ahorita los de la UCA. Y hay otra cosa que dijeron en ese correo electrónico los de la UCA. Les cito textualmente, lamentamos los inconvenientes y les estaremos informando una vez que sea posible procesar pagos en nuestra caja central y canales alternos. O sea, de que hasta el momento las autoridades de la UCA no saben cuánto va a durar esta congelación bancaria. No saben si les van a devolver el dinero. No saben si se los van a robar el dinero los de la dictadura sandinista. Pues en estos momentos la UCA está en el aire. Y si no hay dinero, la universidad posiblemente tenga que cerrar. El régimen eso es lo que quiere. Que la UCA cierre. Y bueno, ya como es de costumbre, pues todos dentro de la oposición política comenzaron a denunciar a la dictadura. Hay muchos jóvenes que en estos momentos son activistas políticos que salieron de la UCA. Entonces, pues estos jóvenes y sus organizaciones están siendo, digamos, de los más activos para denunciar esta posible confiscación de la UCA. Porque ya el congelamiento de sus cuentas bancarias es un hecho confirmado. Entonces, el siguiente paso que daría la dictadura sandinista. Es decir, vea hombre, se quedaron sin recursos. Los vamos a tener que confiscar. Y esto que está haciendo la dictadura, solo para refrescarles la memoria, no es algo que esté comenzando ahorita. Recuerden que el año pasado el régimen reformó la ley del 6%. Y lo que hizo fue que dejó a varias universidades fuera del 6%. Y una de esas universidades a las que el régimen le quitó el 6% constitucional es a la Universidad Centroamericana. Desde el año pasado la UCA ya no tiene ayuda estatal. Y eso la UCA lo tenía por, digamos, por constitución, por ley. O sea que el régimen violó la constitución, reformó la ley para quitarle ese dinero a la UCA. Y de ese dinero que la UCA obtenía, el 6%, es que ocupaba para darle becas a muchísimos jóvenes de escasos recursos. Para darle la posibilidad de estudiar ahí. Y a partir de ese momento, pues la UCA, al ya no tener el 6%, muchos de los que estudiaban ahí se salieron de estudiar. Otros ya no pudieron entrar. Y lo que comenzaron a hacer, pues, es a recaudar fondos. Decirle a las personas altruistas que tienen dinero y salieron de esa universidad que les comenzaran a ayudar. A padrinar a estudiantes de escasos recursos. Pero la universidad como tal ya no podía seguir dando estas becas porque ya no tenía la ayuda estatal. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.